El libro sobre Cuba de la doctora vietnamita Lop Thuy Thuy fue presentado al público de Vietnam. La obra se considera como un homenaje a los amigos cubanos y un aliento para apoyarles a mantenerse firmes en la lucha por la independencia. Titulada Cuba lucha por defender la independencia nacional en la nueva coyuntura, la obra llega en un contexto especial cuando los dos países arriban a seis décadas de las relaciones diplomáticas. Tengo un afecto especial por Cuba. Admiro el espíritu de la valiente lucha del pueblo cubano. Esta es mi inspiración para escribir sobre Cuba. La publicación da enfoques científicos para que vietnamitas y cubanos, particularmente las generaciones más recientes, encuentren argumentos históricos que explican el devenir de sus sociedades y las vicisituras que han enfrentado en la construcción del socialismo. Como todos sabemos, Cuba es un país pequeño. La economía enfrenta muchas dificultades. Pero Cuba siempre mantiene un espíritu fuerte, un espíritu de lucha para proteger la independencia nacional. El libro es muestra de la confianza en que Vietnam y Cuba, aunque ubicados en las antípodas del planeta, siempre mantienen una relación de camaradas y hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!